¡Buenas! ¡Ah! ¡Vaya! Presión escénica, no han podido Les ha podido la presión A ver Esto ya lo hice Esto no lo hice porque por aquí no puedo venir Hasta que no tengo engancho largo, no me hagáis caso ¡Arriba! A ver Aquí, donde las dos antorchas Es donde estaba la prim... ¡Ah! ¡Ya sé cuál es la que me falta! Siempre igual, siempre la misma Donde ruto, tengo que bajar el agua Y luego tengo que hacer otra cosa Cuando subo el nivel al medio Tengo que volver aquí Es la gracia Ya recuerdo Que no cunda el pánico Ya sé lo que tengo que hacer, ya no estoy tan perdido Solo un poco, pero ya no tanto ¡Uy! Sube lentamente, Link ¡Esto tengo que hacer! Ahí puedo poner una bomba Lástima que no funcionen bajo el agua Bien, vale Toga la canción, Link Recuerda, pégate mucho No vaya a ser que no la oigan Esta también era muy... Esta llave era muy cabrona la primera vez Porque no te dan ninguna indicación Vale No te dan... Porque... Cuando estás cayendo la cámara se pone de tal forma que no ves esa zona Solo la puedes ver cuando estás subiendo Y si no te das cuenta, pues te jodes A lo mejor te hice algo, Navi Pero vamos, no pienso escucharla Bueno, vale Casi lo hago bien a la primera Tenía que ocurrir que no, pero bueno Buenas He tenido que coger la ruta más larga Puede haber mirado el mapa, pero no lo he hecho A ver Ahora sí Recuerda, Link Esa no es la solución Las soluciones pueden ser por aquí bien Casi Al ritmo que voy el templo antes de las nueve estará terminado Seguro O sea que ni siquiera me voy a tener que plantear si tardo más de las nueve Pero sí Usualmente si estoy a medio de un templo A no ser que esté a medio, a medio De esto de antes del mini jefe o algo así Los templos los terminaré Bien, ahora Tengo que salir por aquí Y tengo que volver a donde estaba Ruto Ya está Oh no, me han cerrado ¿Qué hacer? Pisa fuerte, Link Pisa con garbo Y ahora Si todo va bien Cuando el nivel está en el segundo nivel O sea, cuando el agua está en el segundo nivel Puedo hacer Esto Porque si no Ya sé que me va a dar un síncope aquí Vamos a ver ¿Era esta la solución? ¿Verdad, juego? Sí, sí que lo era Gracias, juego Qué cabrones que son Eso No te enfades con la bomba Que no te ha hecho nada Ahora es cuando Bien Has encontrado la llave Eres un tío guay Bien Ahora Tengo la llave Lo que voy a hacer Es Irme de aquí Voy a coger Hadas Lo siento Pero me puede la cobardía No recuerdo muy bien Cómo se ha luchado contra el jefe Así que ¿Dónde puede haber alguna hada? Prácticamente en cualquier sitio O sea, que Toco La canción del Del lago Que siempre habrá alguna piedra De estas huevonas Para poder Para tocar la canción Con un hada me vale Solo Solo como seguro de vida Y como he dejado El punto ese De warpearme Yo creo que Está bien la cosa ¿No? ¿Dónde habrán dejado Una piedra de esas Que cuando No las quieres ver Aparecen Y cuando Las necesitas No están en ningún lado? Por cierto En la tumba esta Hay algo, ¿no? Un segundo A ver tú Pájaro ¿Por qué estoy perdiendo El tiempo en hacer esto? Ni idea Pero aquí suele haber piedras O sea que O sea que no hay ninguna piedra Bueno, a ver Comerciantes No tengo tiempo Para vuestras gilipolleces Seguramente ya entré aquí En otra ocasión Y no me acuerdo Había una piedra Arriba de De la casa Del tío este Del lago, ¿no? Casi seguro Bueno, ahí tengo una piedra No hace falta subir a la casa ¿Eh tú, piedra? ¿Te apetece que te toque algo? Me voy a equipar La botella Que luego si no La vamos a liar Creo que las bombas No van a necesitar más Buenas Tengo un mensaje Para ti de la princesa Quiere decir Que me des un puñetero hada Ya verás Como va a haber Va a haber otro hada Al lado de Antes del mini jefe Seguro Pero bueno Por si acaso Antes de lamentarme Ahora bien Si utilizo el warpeo Ya directamente El faro de Gwyn Tengo que estar Dentro del templo ¿Verdad? Para poder llegar O sea, no lo voy a usar Una cosa Antes de nada Voy a equiparme Otra vez las bombas O lo que sea Para no usar el hada Por accidente Que no sea la primera vez Abajo, Link Esto está abierto No hace falta Que le vuelva a dar De hecho He jodido el interruptor El interruptor Se ha despegado De la puerta Que curioso Nunca jamás Lo había hecho Ah no Una verja Me impide el paso Lástima Abajo Bueno El espantamejo Solo la casa Me sirve para subir Arriba de la casa Pero ya subí Utilizando la Utilizando la florecilla O sea que No, no me hace falta Florecilla Bien, hemos vuelto Y como me da pereza Subir el nivel Hasta arriba otra vez Pues lo hago de inmediato Con la Mierda esta Que me podía haber equipado ya Previendo el futuro Pero no lo he hecho Te transportame Volver al punto Estupendo Y solo por si acaso Porque tenemos que jugar Más con el nivel del agua No te creas que se ha acabado Esto aquí Lo ponemos otra vez Que no uso la magia Para nada O sea que Ahí lo lleva el link Bien pensado O sea es que Si hubieran puesto Un botón De toca aquí Para subir al nivel del agua Tampoco hubiera pasado nada Pero nada Todo funciona musicalmente Aquí en este juego Sirve pato Es como la unia herramienta Ven hacia mi Ven hacia mi Que no te van a meterme contigo A ver Y ¿Dónde? Esta es la entrada Del templo O sea que por aquí No voy a llegar muy lejos La puerta estaba En la otra dirección Esta de aquí Vale Me voy a desequipar Lo del viento de faraure Para no usarlo Por accidente A poner el arco Por ejemplo Que siempre queda bien Vale Ahora sí Ahora es cuando Dios Como Me anticipo yo Venga Sube link Que lío de escalera La madre que les parió Trabajoso Esto Esto es como Porque existe un sitio así O sea ¿Quién se mueve A base de ganchos Por la vida? Au Buen trabajo Usa la cabeza Bien Ahora sí Semi jefe Ahora sí Todavía no es el semi jefe Me cago en la hostia Pensaba que era ya No recuerdo las cosas Qué novedad Esos bichos me quieren matar Siento Vaya Tú muérete No te van a meterme contra ellos Cuando esté haciendo el puzzle Bien Ahora es cuando podemos empezar Espérate un momento Un momento Un momento No te emociones Si ahora mismo salto hacia allí Ah no Espérate Vale Bien Ya sé lo que tengo que hacer Le tengo que ciscar otra vez Pa' que baje Darle a esto Y ahora puedo pasar Tranquilamente Pues si no Esto está más en medio Que la hostia Vale Bien Aún recuerdo cosas ¿Cuanto a mi jefe Se puede usar el martillo? Vaya Qué curioso Me lo estaba planteando Me estaba planteando Las múltiples ventajos De usar el martillo O no Pero No recordaba que se podía No sé por qué gasto flechas pana Puede que lo use O sea Estoy tentado Creo que no voy a llegar Desde aquí con el gancho Así que Vale Ya mini jefe Madre mía Sois pesados hasta decir basta Pasando Se puede usar flechas Contra el mini jefe Porque Nunca me lo había planteado No creo que se pueda Eso ya sé que sería un poco rebuscado A ver Algo me dice Que eso es una trampa No sé el qué Vaya por dios Tenía que ser de metal Ahora Pon la cabecita Ya verás como va a haber un hada Uy Menos mal que no Por lo menos no he perdido el tiempo Volviendo Gracias a dios Aunque es una putada Pero gracias a dios Ahora sí que es cuando Esto No funciona Esto Esto Algún tipo de magia extraña Ocurre aquí Pero bueno Voy a poner el martillo Solo por si acaso Solo por si acaso Solo por si acaso Porque creo que las flechas No van a funcionar Y el gancho tampoco Pero bueno Si le toco una canción Tal vez Uy No puedo pasar ¿Qué ahora Que hacer? Oh vaya Un algo Que hay ahí Misterioso Me equipo ya el martillo Intento matarlo Con la mini espada Ah que demonios Mini espada Por ellos Vamos a espada rota Buenas ¿Cómo te va? Link sombra Ajá No puedes encontrar El poder de mi cuchillo De mierda Creo que el truco A ver Aquí La teoría Es que Hacía los Imitaba mis ataques O algo así Y por eso No recuerdo Recuerdo que esto Me costó muchísimo La primera vez Quiero apuntarle No me imites Parece que cuando le hago Ataques bajos Se los come Sí o sí Si hago ataques altos No Pero si le meto así Bajo Se los está comiendo Todas Pero de vellón Me está pegando Sí Eso es cierto Pero bueno Le duele más A él que a mí Yo tengo una espada De mierda No puedo hacer nada Sufre Vamos ¿Qué? ¿Tienes miedo De mi cuchillo roto? ¿Te pongo martillazo? ¿Qué opinas? Hostia Se lo come Pero de vellón Ni se lo cubre El martillo Que te rajo Que te rajo Le estoy quitando vida Siquiera Esto es ridículo ya Ups Ahí no está Link Toto Toto Vamos Parece que le estuviera Haciendo lo que no es Ahí Pues El cuchillo de mierda Ha resultado ser útil Oh Era toda una ilusión El efecto está guapo Bien Y mi premio Desgraciado Bien Buen trabajo Link Usa la cabeza Pues ha sido bastante más fácil De lo que esperaba Uy Ahora sí Algo de verdad Tan Gancho Has aumentado El El gancho Ahora se extiende El doble de largo Es cojonudo Ah Espérate un momento Y aquí yo tenía que hacer Lo de tocar la canción del tiempo Que como siempre No me acuerdo Como era Así que me lo inventaré Sobre la marcha Eh Ah pues sí me he acordado Fíjate Eh Se supone que para matarlo No había que No había que fijarle Vaya Sabía que había algún truco Que había que fijarle O no había que fijarle Oye He tocado la canción ¿Qué canción he tocado? Navi Eh No es ese el mismo bloque Que cuando Que la puerta del tiempo Cuando tocaba la canción del tiempo Pues pasaban cosas A lo mejor si estoy encima No No me deja Es la canción del tiempo ¿Verdad? No me he equivocado Ah Que es que si estoy encima Está feo y tal Vale Bien 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 Pues yo Lo para abajo Ah Es cierto Esta parte no la recordaba La voy a borrar de mi mente Navi Link Ten cuidado No Que no te coman Que no Que no te traguen los vórtices Bueno Los vórtices se refieren A los torbellinos Que hay Tal que como ese No recuerdo si era bueno Ir con las botas O sin las botas Supongo que lo descubriremos De la peor manera posible Un corazón Vale Por ahí no es Link Por ahí no es Mierda Vale Me voy a poner las botas Es evidente Que si no No puedo coger El Al bicho No se supone Que tengo Ahora Bajo el agua Se supone Que puedo usar esto A ver Pues Habrá que Uh Vale Cuidado con las pendientes Y a eso hará faltas flechas ¿Verdad? Con esto No me va a dar ¿No? Los ojos amarillos Igual a flechas ¿No? Vale Igual a flechas ¿Puedo pasar por aquí? No Hay pendiente Me voy a hundir Nada Me tengo que quitar las botas Cuidado Cuidado Macho Ah Sube ¿No había un hada por aquí? Vaya Hablando del rey de Roma Me la voy a quedar Porque creo que solo necesito un fuego Si Creo que ya no Ni siquiera necesito más fuegos Me voy a quedar uno por obsesión No vaya a ser Hada El hada no se para Mientras estoy utilizando la botella Lo cual me jode Hada No Hada ¿Será cabrona? Ya volverás Ya No, no, no No acabes con todo No acabes con todo No te suicides Habrá que improvisar Corre Bien Menos mal Vale flechas Pues he gastado el fuego Espero que de verdad No hiciera falta Hace falta Alguien sabe decirme Si hace falta A ver si Hace falta el fuego Para algo más Creo que no Pero no lo sé Vale Algo me dice que Al límite Oh, otra llave Eso siempre es bueno Por ahí atrás Me parece que no voy a poder volver En el futuro previsible Ah, esta es la sala de Esta es la sala de los Esta es la sala de los dragones Bien Estupendo Puedo no entrar en el agua Que me da Escalofríos Luego Eh Para abajo Creo que el fuego azul No hace falta ya más Para nada, ¿no? Siempre puedo volver ahí Sería un desvío Bastante grande Pero A ver Eso es que Es verdad Bueno, ese ya no vuelve La Creemos que no hace falta Entonces el fuego azul Para nada más Bueno Luego me sale de él Por ahora ahí No me molesta Eh Botas de hierro Evidentemente Y este bloque de aquí Todavía no Este creo que es el que moví Antes Pero Pero no recuerdo Cómo poner en su sitio Tendré que averiguarlo pronto Porque es lo Casi lo único que me falta A ver He dejado un punto De vuelta En Arriba del todo Ahora Puedo llegar Creo que era en el segundo nivel Voy a tener que bajar el agua Al segundo nivel Voy a comprobarlo Antes de nada Puedo Hombre, un momento Puedo llegar ya a la sala del jefe Pero no tengo la llave Lo cual es un problema Y ahí hay otro hada Por cierto Usualmente Así que voy a coger el hada Solo por Para no haber echado Para no haber gastado El Esto en balde Quípate los objetos No, eso no es Eso sí es Bien, dos hadas No me van a hacer falta Pero dos hadas Ahí están Por si acaso Aquí no habrá otro hada ¿Verdad? Sería La madre que les parió Va, que le den Supongamos que el fuego No hace falta para nada más Y espero que esta vez No venga hacia mí el hada Sí que te dan hadas aquí El jefe la verdad es que no es muy difícil Tenemos que bajar el agua Hasta abajo del todo Así que tocan botas One more time Por si acaso no lo habíamos hecho suficiente ya Volvamos donde ruto La emoción me embarga Cuchillo de albacete tiene calidad Yo creo que la espada de esta ruta No llega al cuchillo de albacete Es otra cosa además Bueno, navaja de albacete No os habéis visto Las navajas algunas Que son gigantescas Yo creo que la Vigorones World Califica más como Como navaja La que conseguiremos después Hoy no Eso seguro Pero después Corre Link Bucea con estilo Como me aburro Cuando subo aquí Venga Casi tenía que haber dejado El punto de guardado En subir el nivel a la mitad Más que arriba del todo La verdad Porque para subirlo a la mitad Tengo que seguir dos pasos Para subirlo arriba del todo Creo que puedo llegar No, no puedo llegar directamente Desde arriba Porque tengo que Ah, mierda No, pues Da igual Lo ponga donde lo ponga Me joden Aquí no era Menos mal que no me han cerrado He de bajar Y ahora A ver Paso Por aquí Un momento Por aquí ¿Qué había? ¿Esto lo hice ya? ¿Qué había por aquí abajo? Ahora el problema Es que no me acuerdo A mitad de las cosas ¿Esto era lo de que Tiene que usar las flechas Y no use las flechas? Mira A lo mejor lo puedo hacer ahora Voy a pasar de vosotros Intenta atacarme Inténtalo Sí Esto es Esto es lo que antes No hice Espero que se pueda usar flechas Ahí, ahí Ahí está Macho Sensibilidad Ahí, atácale al aire Madre mía Qué viejo estoy ¿Por qué? Les ataco así Podiendo congelarlos Y las cosas No me han dado corazones Porque sería demasiado pedir No, esto no atraviesa Esto no atraviesa Con el martillo No llegará hasta ahí No, sería muy descabellado Pues acá se lo voy a intentar Pero creo que No, no No ha funcionado No recuerdo Qué se supone Que hay que hacer aquí La verdad Vamos No, no tengo ni pajolera Esto lo abro desde otro sitio En serio Me está mosqueando ligeramente No, no saber Qué se hace aquí Eh, botas Como siempre Botas Empuja Me cago en todo ¿Por qué no se me ocurrieran esas cosas? Solo porque es una cosa de orgullo ya Vamos a volverlo a intentar Una última vez desde el principio Usualmente no soy de coger esculturas Pero es que esa se está riendo de mí Hacia el lado Hacia delante Hacia atrás No me deja agarrarla Se va por atrás No tendré que agarrarla Digo yo Esto no me deja agarrarlo No, eh Me sale a atacar todo el rato Esto no me deja Arriba No habrá ninguna cosa de gancho Ataque circular Con magia Me cago en Probemos Probemos Aunque me sigue pareciendo Un poco rebuscado Pero Macho Me tengo que equipar La otra espada Porque con esta no puedo usar magia Me la han prohibido el médico La madre Vale Es una mecánica Que no Había tenido en cuenta Toma Te la has ganado Tan tan No se me había ocurrido La verdad No me se había ocurrido Para nada Ahora Ya hemos usado la espada Del tiempo demasiado Vamos a coger la mierda Esta ¿Dónde guardarán las tres espadas? Porque ahí solo veo una funda Eh ¿No salen los mensajes de la gente? En el chat Hay gente Eh A ver La semana pasada A mí se me desconfiguró el chat Yo no sé si tiene que ver Algo Au Gracias A mí se me desconfiguró el chat De Twitch La semana pasada No sé por qué Y usaba un programa Usaba un programa Para ver el chat Y ahora no me funciona O sea que Yo no sé si es que ha cambiado algo De la configuración del chat De Twitch O algo A lo mejor hay algún problema Con el chat de Twitch No estoy seguro La verdad No lo puedo comprobar No tengo forma De comprobarlo Porque hombre Si utilizo el chat normal Sí que me va Pero a lo mejor A otra gente No No lo sé Eh ¿Qué estoy haciendo? Ah sí Claro Tengo que volver El nivel a medio Sí que salen Pero a lo mejor No todos Los mensajes Ya lo digo No lo sé El chat está en modo lento No te deja poner mensajes Si no es Si los pones demasiado rápido Aunque tal vez Debería configurar el chat El modo lento Para que sea un poco Menos lento Aunque no sé Donde está esa configuración O sea que ahora mismo No me voy a poner a buscarla Como comprenderéis Es que si quito el modo lento Es demasiado spameo Y sí que no me entero De nada De lo que decís Vale Ahora que el nivel está medio Puedo hacer cosas Se supone Por cierto No debería encender estas cosas Las antorchas estas que hay Encenderlas servía para algo ¿No? Creo recordar Porque si no No me explico Por qué está esto aquí ¿Qué hemos hecho? Abierto esa puerta Vale Qué gilipollez Si lo sé No lo hago Ninguna flecha Májera Quédame atención Por aquí ¿No? Vale Ahora Esto ya lo hice Con el nivel bajado O sea que volver aquí Es tontería Y aquí Es donde no podía pasar antes Y ahora sí que puedo Siempre y cuando La cámara Que cambia de sitio No me joda Ya está Fácil Sencillo Y este es el bloque Que movimos al principio Del toque Ya iba siendo hora De liberarnos de él Qué pesado Estupendo Topa otra llave Creo Ahora tengo dos llaves Que tampoco recuerdo Donde demonios iban Has encontrado más llaves Siéntete orgulloso Por tus logros Ya está Sociales No como No como Estupendo